Hola, se comunica con la casa de Chucky ¿Cuál es el motivo de su llamada? ¿Su hijo se está portando mal? ¿Cómo se llama su hijo? ¿A quién quiere que le envíe a su casa? Marque 1 si quiere que Chucky vaya a su casa Marque 2 si quiere que el payaso malo vaya a su casa Marque 3 si quiere que la bruja mala vaya a su casa En un momento aparecerá Chucky en su casa El muñeco diabólico Asustará tanto a su hijo que siempre será un chico muy bueno ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Que su hijo ya se va a portar bien? ¿Y no es necesario que Chucky vaya? Ok, si se vuelve a portar mal Me vuelve a llamar Y enviaremos rápidamente a Chucky Hasta luego